¡Gol! 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 ¡Soldano! ¡Soldano señores, esto vale, 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 vale! ¡La tiene Salvio, 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 Salvio! ¡Soldano, Soldano, Cantalo, Cantalo! ¡Gol! 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 ¡Cardona al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Teoca Soldano! Necesitaba un gol Franco Soldano Tenía que aparecer el gol de él Señoras y señores quedó para López Sigue López, sigue López, López ¡El centro! ¡Izquierdo! ¡Soldano gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Busca Carlos! ¡Déjate Bebilla! ¡Pasa Capaldo! ¡Villa! ¡La arquera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Soldano! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Bombazo de Villa! ¡No pudo! ¡Pesa sacarla! ¡La toma Soldano! ¡Muchas! ¡No pudo! ¡No pudo! Gracias por ver el video